bienvenidos al vídeo del día de hoy bueno como ustedes saben ayer ya se estrenó el especial de este especial que ya estábamos esperando desde hace tiempo y bueno ya el especial de pekin ya se estrenó para darnos la sorpresa bueno este especial duró 45 minutos pero si quieren ver la mitad del especial porque me atrasé cuando ya lo estaban transmitiendo el episodio quiero decir el especial ya me había atrasado unos 25 minutos así que así que la última parte del final como que ahí la tengo la tengo en periscope así que en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que puedan ingresar y ver el episodio quiero decir el especial de pekín bueno de qué trato este especial bueno al inicio pudimos ver qué que marina había conocido por primera vez a francesco que ya lo conocía desde el especial de halloween y y este especial cronológicamente es en es el 928 es decir que va que es que va entre entre la el final de la temporada el 9 y el inicio de la temporada 10 y pues bueno este este especial cuando al inicio pudimos ver que marina estaba conociendo a a francesco que hablaba sobre un miraculous de la grulla y vimos que este miraculous de la grulla el cuami se llama grulla lin que sería como algo de que que sería de sería como como entre como entre como algo de entre el miraculous de la grulla algo así sería como como algo de de la como entre la palabra de grulla sí y lin no sé pero yo creo que se sería como el apodo del de este cuami bueno y este este miraculous era muy interesante porque en verdad era un un cetro que este cetro era tenía una marca de japonesa que bueno era bueno era una marca china quiero decir y la marca china después como que la tocabas en el cetro y después salía el cuami y ahí después tenías que pararte en el cetro y ahí después se transformabas y el portador de este miraculous vimos que fue feifei mezclando la historia de miraculous y la de y me gustó el detalle de que mezclaron la historia de miraculous con la de me over the moon over the moon o como le digan como más allá de la luna porque mostraron la historia de feifei que entregaba los pasteles de luna o moon cakes quienes en inglés y y esto y y también podíamos ver que que el vimos que el dragón eso en la acumatización de este dragón que iba a ser acumatizado en su primera acumatización fuera fue cuando miss butterfly estaba en el avión ya estaba en el avión directo a pekín y ya estaban sobrevolando ya ya estaban sobrevolando ya pekín y ahí después ahí ya iban a aterrizar y ahí apenas empezó a ir fue ir al baño pero mintió y como ya saben como es lila bueno mintió fue fue al baño y se transformó en miss butterfly y y que el doctor krifter estaba esperando en la en la se fue a la cocina a ver a inspeccionar la a ver a ir a ver si habían traído su plato bueno ahí ahí como que se se transformó y ahí fue acumatizar al dragón desde los aires y vimos que el nombre de este dragón acumatizado el dragón king que sería como como de rey dragón o el rey dragón y que porque este dragón era macho es decir que no es que que era rey no era no era no era reina bueno porque así que este este dragón después es su lo que lo que pasó fue que este que este dragón empezó empezó como su su objetivo era conseguir pasteles de luna bueno y por eso y yo creo que algo tenía que ver ahí y porque que porque estaba el no es como así que empezó a robar empezó a a tener sirvientes como para como si se tratara de un rey y ahí como que ahí esos sirvientes le fueron a ayudar con la búsqueda de los pasteles de luna y encontraron a fei fei y ahí como que fei fei fue rescatada por por ladybug y cat noir y y ahí después fueron al museo a donde estaba la estatua de de changué que también esta historia tiene que ver con con más allá de la luna y ahí después en fin también vimos 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 a a este a después vimos a este a cuando del miraculus del cetro este de la grulla y ahí después como que se transformó y su y y si tenías que decir roalín de transforme y que significaría transforma me así que así que sólo tenías que decir transforma me y ahí ya te transformabas bueno así que espero el nombre del cuami también tenía que decirlo antes de decir transforma me bueno cuando 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 tenía que ir después ahí fueron a luchar y el no y el poder de este de este miraculus era era el de volar como las grullas que las grullas y yo vi que este que este se tiene conexión con la en miráculos de la grulla tiene conexión con el más allá de la luna porque en la escena donde de más allá de la luna que es una escena que se ubica por acá quien entra acá esta escena donde están acá donde está feifei ya cantando entre entre este en este tipo bosque donde hay hojas como que como que vemos a una grulla y este y como y esto tiene mucha conexión porque miráculos de la grulla grulla en en volando tiene que tiene que ver mucho y creo que así que yo en esa escena tiene que ver mucho eso de las grullas y todo eso que es muy yo creo que en cada especial va a ver algo que con referente a un miráculos así que nosotros nosotros esto es lo que y al final pudimos pudimos ver que que este pudimos ver ya siendo algo que se estaban yendo en el avión con el miráculos en la bien escondido para que nadie se los inspeccionara bueno así que este especial estuvo interesante y muy así que les voy a dejar el link en la descripción por última vez bueno y les quiero avisar que a partir del que ya se revelaron son fechas de estreno para para los capítulos de absolute heroes que va que los capítulos de absolute heroes van a empezar a van a empezar a salir a partir del 7 de marzo así que el 7 de marzo fecha de estreno para 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 los nuevos episodios de de este fecha de nuevos episodios de mira de absolute heroes bueno y usted así que esto es lo que les quería decir también muy pronto voy a voy a sacar un vídeo en mi segundo en mi canal secundario de 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 este de mi hamster rocky y también voy a hacer algún vídeo de 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 skippy de cómo es y también quizás algún vídeo de retos etcétera así que ahí voy a estar informándoles a través de mis redes sociales que les voy a dejar mi instagram acá en la en la en mi instagram acá en la descripción bueno esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy chao chao el codones hasta pronto bye les saluda la chinchilla